Ella sueña Mi guitarra es testigo que he llorado por su amor Y ahora solo cantaré adolorido mi canción Chiquilla vanidosa Sabes que por ti muero Orgullo me destroza Mi corazón entero Chiquilla vanidosa Tú sabes que te quiero Tú sabes que te adoro Que para mí eres todo Si sueñas con grandeza Más grande es mi cariño Yo solo puedo dar adolorir nada más Chiquilla vanidosa Mi guitarra es testigo que he llorado por su amor Y ahora solo cantaré adolorido mi canción Chiquilla vanidosa Sabes que por ti muero Orgullo me destroza Mi corazón entero Chiquilla vanidosa Chiquilla vanidosa Yo solo puedo dar amor y nada más Chiquilla vanidosa 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 Gracias.